Nuestra historia Todos los niños y niñas están entrando a la clase que les corresponde después de volver del pabellón. La profesora entra y todos se sientan. A los 5 minutos entra una chica nueva, todas la observan y se dan la vuelta para seguir hablando con los demás. A Penélope se la acercan dos chicas. Hola, ¿cómo te llamas? dijeron. Hola, yo me llamo Penélope. Y tú, respondió. Hola, yo me llamo Inara y yo Sara, dijeron. Encantada, chicas. Y se alejaron. Penélope seguía allí sentada. Ya han pasado unas semanas y Penélope se ha adaptado muy bien a su nuevo colegio. Vale, chicos, silencio. Vamos a comenzar la clase de religión. Vamos sentándonos cada uno en su sitio, la profesora dijo. Selejade va junto a Penélope y se sientan cada uno en su sitio. Penélope, ¿qué creen que vamos a hacer hoy en religión? dijo Selejade. No estoy muy segura, pero dijo que nos pondría un documental, pero no lo recuerdo de qué trataba. Tiene razón, nos iba a poner un documental sobre los voluntarios. Es verdad. Y después el documental. A Penélope le llamó mucho la atención todo lo que hacían los voluntarios para ayudar a las personas que más lo necesitaban. Selejade. ¿No es bonito todo lo que hacen estas personas para ayudar a otras que realmente lo necesitan? La verdad es que sí, es muy bonito todo lo que hace. Es de admirar. Penélope. Bueno, vamos a dejar de hablar y veamos el documental. Pasé toda la hora y acabó la proyección. Penélope quería hablar con su madre. Y se acercaban unos días de puente y los alumnos se despedían entre ellos. Mamá, tenemos que hablar. Dime, hija, ¿te acuerdas del documental que te conté que íbamos a clase de religión? Claro que me acuerdo. Pues mamá, me gustaría ir de voluntaria. ¿Lo dices de verdad? Claro, mamá. ¿Estás segura? Sí, de acuerdo, hija mía. Espero que no cambies opinión. Tranquila, mamá. Te quiero. Penélope se lo comentó a la directora de su colegio. Y cuando fue a clase unos días antes de marcharse como voluntaria, se lo contó a sus compañeros, que se lo tomaron muy bien. Cosé que a ella la alegró. Ya estaba subida en el avión. Ella estaba muy segura de lo que iba a hacer y muy decidida. Dieron el aviso de que el avión estaba a punto de despegar. Pasaron diez años y volvieron a reencontrarse. Penélope Seguía muy metida en el mundo de la iglesia. Y Serejales se sacó la carrera de magisterio y trabajaba en su antiguo instituto. Y así se pedieron una hora charlando. Continuará.